¿Cómo se vende agua en envases plásticos? Sabemos que se vende agua en envases plásticos y la gente deja hasta dos o tres días antes de tomarse la totalidad y eso es un error, porque cuando una persona ingiere el agua ya hay contacto con la boca y después de la mano la boca es el lugar más contaminado que tenemos en el organismo, está lleno de bacterias, así que uno debería tomar en menos de 24 horas cualquier litro de agua o cualquier recipiente si hubo un contacto directo con los labios. En general sabemos que las condiciones extremas que salvan el agua, si hay mucho calor, el calor puede acabar con las bacterias que potencialmente la contaminen, si hay mucho frío como cuando guardamos alimentos en la nevera la proliferación bacteriana va a ser mucho más lenta pero cuando hay una temperatura intermedia la proliferación bacteriana se va a disparar exponencialmente y de ahí que no se debe consumir pequeñas cantidades durante largos días porque el solo hecho de llevarla a la boca lo contamina y si hay una temperatura intermedia puede haber una proliferación bacteriana que en un futuro cuando la persona vuelva a ingerir esa agua genere enfermedad, sobre todo en el tracto gastrointestinal con la aparición de náuseas, vómitos y diarreas secundarias a las bacterias que hay allí proliferando. La idea sería poner a hervir el agua para tener la mayor seguridad de que no va a haber una contaminación bacterial. Lo difícil es que hay toxinas de bacterias que son termoestables y a pesar de que hayan muerto con el agua en temperatura siguen existiendo así que no hay una garantía del 100% que cuando uno pone a hervir el agua elimine completamente las sustancias que pueden generar toxicidad en el ser humano.